La Fiscalía General del Estado de Chihuahua La Fiscalía General del Estado de Chihuahua Asimismo, personal de la Comisión Estatal de Seguridad desplegó un operativo en la zona y trasladaron al alcalde electo al municipio de Cuauhtémoc en una ambulancia de la corporación para ser estabilizado en el hospital regional y posteriormente llevarlo a la ciudad de Chihuahua, donde fue ingresado a quirófano, reportándolo como delicado pero estable. En tanto, un equipo de agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos y analistas, continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación.